Bienvenido a un nuevo video en descubre como hacerlo En esta ocasión te hablaré sobre como configurar las aplicaciones predeterminadas en un PC Windows 11 Acompáñame No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video Podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información Te invito a que ingreses en el enlace directo, el cual se encuentra ubicado en la descripción del video La seguridad nativa más fiable, las opciones estéticas más visibles, la personalización más cómoda Y la experiencia de uso más simplificada y práctica La encuentras en la actualización más reciente del sistema operativo desarrollado por Microsoft Windows 11 A este le debemos múltiples funcionalidades como la gestión de los archivos Mediante la cual podemos establecer a nuestra preferencia sus parámetros Por esta razón observaremos cómo configurar las aplicaciones predeterminadas en Windows 11 Aquí en descubre cómo hacerlo Para comenzar debemos acceder al menú de aplicaciones de nuestro ordenador Dirigiéndonos a inicio o pulsando la tecla Win Allí, teclaremos configuración en el buscador Y escogeremos la primera opción Se nos mostrará una ventana de sistema Con un menú extenso en la parte lateral izquierda Donde podremos observar muchas opciones En estas nos enfocaremos en la de aplicaciones En las opciones de aplicaciones pulsaremos en aplicaciones predeterminadas Y podremos ver todas las aplicaciones presentes en Windows Que están asociadas a una extensión de manera predeterminada Ya sea que se trate de PDF, TXT, JS o PY Entre otras tantas Al teclear cualquiera de estas opciones en el buscador Se nos mostrará la aplicación que está asignada Como predeterminada a esta extensión De esta forma Al dar clic en la aplicación indicada Se abrirá una ventana emergente Donde podremos escoger la aplicación Con la cual se abrirá próximamente dicha extensión Entonces, en el caso de ser requerido También es posible asignar valores predeterminados Específicamente para cada tipo de aplicación en particular Esto mediante la lista de aplicaciones Que incluye todas aquellas instaladas en nuestro equipo Allí localizaremos la aplicación que queremos seleccionar Para modificación de configuración O de cualquier manera También podremos escribir su nombre en el cuadro de texto del buscador Así, elegimos el tipo de aplicación Establecemos el tipo de archivo predeterminado Pulsamos en él Escogemos el que queramos determinar Pulsamos en aceptar Y listo Esto ha sido todo En el caso de que tengas alguna duda Déjala en la caja de comentarios Y no está de más decir que si te ha gustado el video Puedes suscribirte al canal Y activar la campana para alertarte de nuevo contenido No olvides dejar tu like Y continúa descubriendo cómo hacerlo Hasta luego